vamos a empezar la clase de proporcionalidad directa e inversa aquí nos dicen al cerrar la llave del agua mientras se cepillan los dientes una familia de 5 personas ahorra hasta 40 litros al día tomando esta medida como base cuánta agua ahorrará en una semana si gastan la misma cantidad diariamente aquí lo que podemos hacer es una tablita mira primero vamos a determinar los litros son 40 litros entre 5 personas quiere decir que cada persona ahorraría 8 litros una persona ahorraría 8 litros dos personas 16 cinco personas 40 litros que es lo que nos dicen aquí ahora lo vamos a determinar en días en un día se ahorran 40 litros en dos días 80 litros en 7 días cuántos litros ahorrarían pues ahorrarían 280 litros si te fijas aquí yo le estoy poniendo una tablita para que no batallen y vean la proporcionalidad entre más personas va aumentando los litros van aumentando igual entre más aumentan los días pues más aumentan los litros de agua que se están ahorrando cuánta agua ahorrará una familia de tres personas en un día aquí lo determinamos mira tres personas en un día estarían ahorrando 24 litros considerando que en una casa el agua de un tinaco de mil litros de capacidad les basta para cinco días cuánto les durará si el número de habitantes se duplica si se duplica el número de habitantes pues simplemente va a disminuir verdad sería 2.5 si tú quieres saber cuántos litros por día es lo que están consumiendo pues simplemente vas a dividir mil litros entre cinco días quiere decir que por día ellos están gastando 200 litros completa la siguiente tabla mira aquí nos están dando la información y nos dicen que en promedio una persona al bañarse gasta 100 litros de agua por cinco minutos con esta información vamos a llenar esta tablita aquí nos dicen si la ducha dura cinco minutos tú te estás gastando 100 litros de agua vamos a determinar cuántos litros de agua se gastan por minuto vamos a dividir 100 entre 5 es igual a 20 quiere decir que por cada minuto se están gastando 20 litros de agua para llenar esta tablita simplemente vas a multiplicar 5 por 20 100 6 por 20 120 7 por 20 140 8 por 20 160 9 por 20 180 14 por 20 280 en casa de juan tienen un tinaco con una capacidad de 600 litros con base en la información de la infografía de la página anterior completa la tabla número 2 mira aquí nos dicen que la duración de la ducha es de cinco minutos ya sabes que por minutos te estás gastando 20 litros verdad en cinco minutos tú te vas a gastar 100 litros como el tinaco tiene 600 litros tú vas a dividir 600 entre 100 es igual a 6 duchas para el siguiente tú vas a dividir la capacidad del tinaco los 600 litros entre 120 porque 120 recuerda que tú vas a multiplicar 6 por 20 como se tarda 6 minutos y por minuto se gastan 20 litros por eso tú vas a multiplicar 6 por 20 son 120 vas a dividir la capacidad del tinaco entre los litros que se están gastando y él solamente se va a dar 5 duchas para el siguiente vas a multiplicar 7 por 20 8 por 20 y el resultado lo vas a ir poniendo aquí arriba para que sepas cuántos litros te vas a gastar de acuerdo a los minutos que tú te estás tardando 600 entre 140 es igual a 4.3 si te tardas 8 minutos en la ducha te va a alcanzar solamente para 3.8 duchas si te tardas 9 minutos te alcanza para 3.3 si te tardas 10 minutos te alcanza para 3 para 12 minutos te alcanza para 2.5 y para 14 minutos te alcanza para 2.1 ducha completa la tabla número 3 cantidad de agua que se ha gastado en litros imagínate que tú tienes tu tinaco de 600 verdad si ya te gastaste 50 te quedan 550 si te gastas 100 quiere decir que a 600 le vas a restar 100 y te quedan 500 600 menos 150 450 600 menos 200 400 600 menos 250 350 600 menos 350 350 600 menos 400 es igual a 200 aquí simplemente al 600 le vas a ir restando el dato en el renglón número 1 para que tú ya tenga la respuesta del renglón número 2 anota una palomita a las tablas que cumplan con lo que se enlista número 1 si las cantidades del primer renglón aumentan las del segundo renglón también aumentan en este caso es de la tabla número 1 chécate bien al aumentar el renglón de la tabla número 1 aumenta la del 2 aquí por ejemplo tienes 5 6 7 8 aquí va aumentando en el renglón número 2 también van aumentando número 2 si las cantidades del primer renglón aumentan las del segundo disminuyen eso pasa en la 2 en la 3 aquí lo vamos a apreciar chequense bien la cantidad del primer renglón va aumentando las del segundo renglón van disminuyendo te digas cómo disminuye 6 5 4 3 en esta pasa lo mismo la del primero va aumentando 50 100 150 las del segundo renglón van disminuyendo número 3 si una cantidad del primer renglón aumenta al doble su correspondiente del segundo renglón también aumenta al doble eso solamente pasa en la número 1 chécate bien mira vamos al doble aquí tenemos 5 el doble son 10 el resultado del renglón número 1 son 100 el del renglón número 2 para el 10 es igual a 200 te checas cómo es exactamente el doble 5 10 100 200 si una cantidad del primer renglón aumenta al doble su correspondiente en el segundo disminuye a la mitad esto lo tenemos aquí mira por ejemplo tenemos el 200 va a aumentar al doble aquí al 400 y para el segundo va a disminuir a la mitad número 5 si se divide cada cantidad del segundo renglón entre su correspondiente del primero el resultado siempre es el mismo por ejemplo cuando tú vas a dividir aquí 100 entre 5 es igual a 20 120 entre 6 es igual a 20 280 entre 14 es igual a 20 te digas que siempre es la misma cantidad número 6 si se multiplica cada cantidad del primer renglón por su correspondiente del segundo el resultado siempre es el mismo el señor reúl viajará de tlaxcala a salamanca la distancia que va a manejar es de aproximadamente 400 kilómetros completa la siguiente tabla la ruta por la que pasará para llegar a su destino incluye los siguientes lugares tepozotlán ha recorrido ya 174 kilómetros quiere decir que a 400 que es la distancia total que él va a recorrer le vas a restar lo que ya ha recorrido 400 menos 174 es igual a 226 esta es la distancia que le falta por recorrer cuando llega a tepeji del río ya ha recorrido 211 kilómetros 400 menos 211 es igual a 189 para san juan del río ha recorrido 261 261 400 menos 261 es igual a 139 de querétaro 400 menos 310 es igual a 90 kilómetros a celaya 400 menos 355 le faltan por recorrer 45 kilómetros ya ha llegado a salamanca ha recorrido los 400 kilómetros quiere decir que ya no le falta nada por recorrer raúl quiere hacer una tabla como la siguiente para comparar el tiempo que tardará en recorrer 400 kilómetros según la velocidad a la que vaya anote los valores de la siguiente columna en esta tabla nos están dando la velocidad promedio recuerda que para determinar el tiempo la fórmula es tiempo es igual a distancia entre velocidad recuerda que la letra t es tiempo d es distancia v es velocidad con esta información vamos a llenar la segunda columna él va a recorrer 400 kilómetros a la velocidad de 50 kilómetros por hora vas a dividir 400 entre 50 es igual a 8 horas en la siguiente vas a dividir 400 entre 60 es igual a 6.66 horas en la siguiente 400 entre 70 es igual a 5.71 horas para la siguiente divides 400 entre 80 es igual a 5 horas para la última divides 400 entre 100 es igual a 4 horas raúl decidió ir a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora la tabla número 6 es para conocer la distancia que recorrerá cada hora completa la aquí vamos a tener la siguiente ecuación n por 80 donde n es igual a las horas y n se va a multiplicar por la velocidad que son 80 kilómetros por hora hacemos la siguiente tablita 1 por 80 es igual a 80 2 por 80 160 3 por 80 240 esta información es la que vas a poner aquí en una hora él va a recorrer 80 kilómetros en dos horas 160 en tres horas 240 en 4 horas 320 y en 5 horas 400 kilómetros marquen con una palomita la tabla que complete con algunas de las siguientes características en la tabla número 4 sólo consideren los valores de la segunda y la tercer columna número 1 al dividir cada número de la segunda columna entre su correspondiente de la primera columna siempre se obtiene el mismo número es decir los cocientes son constantes eso ocurre en la tabla número 6 que es esta que tenemos aquí mira si tú divides 80 entre 1 es igual a 80 160 entre 2 es igual a 80 te fijas cómo es siempre el mismo resultado de 80 80 80 número 2 al multiplicar cada número de la primera columna por su correspondiente en la segunda columna siempre se obtiene el mismo número es decir los productos son constantes eso lo podemos apreciar en la tabla número 5 aquí tú vas a multiplicar 50 por 8 es igual a 400 60 por 6.66 es igual a 400 esa información te la estoy poniendo también aquí para que no te me vayas a confundir 50 por 8 400 60 por 6.67 es igual a 400 siempre tenemos el mismo producto completa en cada tabla de manera que la primera sea de proporcionalidad directa y la segunda indirecta vamos con la primera aquí vamos a multiplicar los valores por 8 para que tenga una proporcionalidad directa 3 por 8 24 6 por 8 48 9 por 8 72 12 por 8 96 15 por 8 120 en la segunda vamos a dividir 30 entre el valor de la primera columna 30 entre 3 10 30 entre 6 5 30 entre 9 3.33 30 entre 12 2.5 30 entre 15 es igual a 2 para el siguiente ejercicio vamos a tomar esta planilla para dibujar los jardines que nos estén mencionando aquí vamos a poner el primer ejemplo que dice el primer jardín tiene 60 metros cuadrados de área en el siguiente ejercicio vamos a trazar los jardines que nos estén pidiendo inciso a el primer jardín tiene 60 metros cuadrados de área en la siguiente cuadrícula tracen los jardines rectangulares que consideren necesarios con el área indicada para cada uno de ellos cada cuadrito representa un metro cuadrado miren por ejemplo aquí vamos a trazar los 60 metros cuadrados tú vas a agarrar una base de 6 metros cuadrados por 10 si tú multiplicas 6 por 10 es igual a 60 metros cuadrados recuerda que para determinar 60 metros cuadrados lo puedes hacer de esta forma también pueden ser 2 por 30 hay diferentes formas para determinar los 60 metros cuadrados completa la siguiente tabla considerando medidas posibles para el largo del ancho de ese jardín mira aquí nos están dando el largo nos dicen que de largo va a ser de un metro si tú multiplicas 1 por 60 ya tiene los 60 metros cuadrados si tienes 2 de largo tú lo vas a multiplicar por 30 de ancho 2 por 30 63 por 20 64 por 15 65 por 12 66 por 10 60 10 por 6 60 12 por 5 60 15 por 4 60 20 por 3 60 recuerda que el jardín recuerda que el jardín de 60 metros cuadrados lo puedes hacer con todas estas medidas todas estas combinaciones te sirven para que aquí tú vayas a trazar el jardín el segundo jardín mide 6 metros de ancho por 15 metros de largo si se van a poner una cerca alrededor de ese jardín completa la tabla distancia que ya se ha acercado son 5 metros distancia que falta por cercar qué es lo que vamos a hacer aquí mira vamos a determinar el perímetro nos dicen que de un lado mide 6 metros como eso un rectángulo si de un lado mide 6 del otro lado también va a medir 6 vamos a suponer que son las bases la base de abajo 6 la base de arriba son 6 6 más 6 son 12 ahora vamos a determinar las alturas del lado izquierdo son 15 del lado derecho son 15 15 más 15 son 30 sumamos 12 más 30 es igual a 42 quiere decir que tiene un perímetro de 42 metros si es de 42 metros y acercaste 5 vas a restar 42 menos 5 es igual a 37 42 menos 10 que ya tienes te faltan 32 42 menos 15 que ya tienes es igual a 27 42 menos 20 que ya tienes te faltan 22 42 menos 25 te faltan 17 metros tras en el tercer jardín tendrá un ancho de 10 metros completa la tabla número 9 para calcular el área de ese jardín considerando diferentes medidas para el ancho aquí nos están dando el largo de un metro el ancho es de 10 metros multiplicamos 10 por 1 tenemos un área de 10 metros cuadrados para el siguiente el largo es de 2 el ancho es de 10 multiplicamos 10 por 2 es igual a 20 metros cuadrados para el siguiente multiplicamos 10 de ancho por 3 de largo es de largo es igual a 30 para el siguiente 10 por 4 es igual a 40 10 por 5 es igual a 50 10 por 6 es igual a 60 10 por 10 100 10 por 12 120 10 por 15 150 10 por 20 200 ¿por qué siempre multiplicamos por 10? porque aquí nos están diciendo que siempre va a tener un ancho de 10 lo único que va a variar es el largo recuerda también que el área siempre lo hace poner 10 metros cuadrados 20 metros cuadrados 200 metros cuadrados anoten a continuación el número de la tabla según el tipo de variación que representen tipo de variación no es de proporcionalidad en este caso es la tabla número 8 no tenemos constante ni dividiendo ni dividiendo ni multiplicando proporcionalidad directa lo tenemos en la número 9 al dividir los números de la segunda columna entre la primera se obtiene el mismo número es decir tenemos una constante proporcionalidad inversa esto lo tenemos en la tabla número 7 al multiplicar los números de la primera por la segunda se obtiene el mismo número es decir los productos son constantes complete la siguiente tabla de tal manera que sea una tabla de proporcionalidad inversa y cuyo producto constante sea de un medio aquí tenemos 1 que vamos a multiplicar para que nos dé un medio pues vamos a multiplicar un medio por un medio y lo tenemos aquí mira 1 por 1 es igual a 1 el 2 se recorre aquí el 2 lo vamos a multiplicar por un cuarto para que el producto sea un medio chécate multiplicar 2 por 1 es igual a 2 el 4 se recorre 2 cuartos es lo mismo que un medio en la siguiente vas a poner un sexto 3 por 1 3 el 6 se recorre 3 sextos es lo mismo que un medio para el siguiente multiplicar para el siguiente multiplicar para el siguiente multiplicar 4 por 1 para el siguiente 5 por 1 décimo 6 por 1 12 10 por 1 sobre 20 12 por 1 sobre 24 15 por 1 sobre 30 y 20 por 1 sobre 40 porque 20 por 1 es igual a 20 el 40 se queda 20 sobre 40 es lo mismo que un medio si te fijas lo que vas a hacer es A todos les vas a poner 1 y el número de abajo simplemente va a ir al doble Por ejemplo, el doble de 1 son 2, el doble de 2 son 4, el doble de 3 son 6, el doble de 4 son 8, el doble de 20 son 40 Un automóvil va a una velocidad que se indica en la siguiente imagen Si mantiene ese promedio, ¿en cuánto tiempo recorre 500 kilómetros? A ver, ¿qué dice el velocímetro? Aquí el velocímetro dice que el automóvil va a una velocidad de 95 kilómetros por hora Recuerda que para determinar el tiempo vas a utilizar la siguiente fórmula Tiempo es igual a distancia entre velocidad Tiempo es igual a distancia, ¿cuánto es? 500 kilómetros Entre velocidad, aquí tenemos 95 kilómetros Dividimos 500 entre 95 es igual a 5.26 horas Inciso B, ¿qué distancia habrá recorrido en 3 horas y cuarto? Distancia es igual a tiempo por velocidad ¿Cuánto es el tiempo? 3.25 por la velocidad Que son 95 kilómetros Multiplicamos 3.25 por 95 es igual a 308.75 kilómetros Aquí pónganse abusados Un cuarto de hora son 15 minutos Sí, 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 son 15 minutos Pero acuérdate que por ejemplo Una hora son 60 minutos Media hora, o sea .5 son 30 25.25 es igual a 15 minutos Para que aquí no me le vayan a poner un 15 Eso es incorrecto Un cuarto de hora es igual a .25 Si su velocidad promedio aumenta 10 kilómetros por hora ¿En cuánto tiempo recorrerá los mismos 500 kilómetros? Mira, aquí ya tenemos 95 Le vamos a sumar 10 95 más 10 es igual a 105 kilómetros por hora Tiempo es igual a distancia entre velocidad ¿Cuál es la distancia? 500 kilómetros Ahora, ¿cuál es la velocidad? Es de 105 500 entre 105 es igual a 4.76 horas Un ciclista recorrió un circuito de 28 y medio kilómetros Completa la siguiente tabla Mira, aquí vamos a multiplicar enteros y fracciones Para eso vamos a hacer estos enteros a fracciones Y se hace de la siguiente forma Multiplicas 28 enteros por 2 28 por 2 son 56 más 1 es igual a 57 Quiere decir que 28 enteros y medio es lo mismo que 57 medios Ahora, este 1 entero y 1 cuarto también lo vamos a hacer a fracción Para eso vamos a utilizar una hoja de cálculo Mira, aquí ya tenemos que 28 enteros y 1 medio es igual a 57 medios Ahora, vamos a transformar 1 entero y 1 cuarto a fracción Multiplicamos 1 por 4 son 4 Más 1 que tienes aquí arriba son 5 cuartos Y aquí vamos a poner 5 cuartos Ahora sí, ya tenemos 2 fracciones Y multiplicamos 57 por 5 es igual a 285 2 por 4 es igual a 8 285 entre 8 es igual a 35 enteros y 5 octavos Esta información la vamos a poner en nuestra tablita Que la tenemos aquí Así lo voy a poner para que vean las dos, ¿verdad? La hoja de cálculo y su hojita Miren, aquí tenemos 1 entero y 1 cuarto 1 entero y 1 cuarto es lo mismo que 5 cuartos Lo dividimos y el resultado son 35 vueltas y 5 octavos Yo lo estoy haciendo así para que ustedes ya no batallen Chéquense por ejemplo el siguiente En el siguiente nos dicen que es Una vuelta y media Este entero con fracción lo vamos a hacer fracción Multiplicamos 1 por 2 2 más 1 son 3 Quiere decir que aquí tenemos 3 medios Chécate bien, ponemos 3 medios Y en automático te va a dar la respuesta Que son 42 enteros y 3 cuartos Para el siguiente tenemos Una vuelta y 3 cuartos Aquí multiplicamos 1 por 4 son 4 Más 3 son 7 7 cuartos Y como les digo, en automático Ya les va a dar la respuesta que son 49 enteros y 7 octavos Para el siguiente son 2 vueltas Aquí le ponemos 2 y aquí le ponemos 1 ¿Por qué 2 y 1? Porque recuerda que si tú divides 2 entre 1 Te sigue dando 2 Que son estos 2 enteros El resultado son 57 Para el último, para el siguiente tenemos 2 vueltas y 1 cuarto Multiplicamos 2 por 4 8 y 1 son 9 9 cuartos Y el resultado son 64 y 1 octavo Si ustedes lo quieren hacer así En una hoja de cálculo como la mía Mira, en color rojo Es lo que no va a cambiar Esto que está en morado Es lo que tú vas a poner como fracción Lo que te están dando aquí Y esto en color verdecito Ya van a ser los resultados Si quieres ver la fórmula Mira, le voy a poner el F2 Para que tú veas Que aquí se pone en automático Porque está una fórmula Se multiplica 57 por 9 Aquí quizás ustedes digan Oye, pero yo no miro Ni el 57 ni el 9 Recuerda que es una hoja de cálculo Va a jalar el valor que tienes En la celda C5 por E5 En la siguiente Le pongo F2 para que mire la fórmula El valor que tienes en C6 Por el valor que hay en la letra E6 Ahora Ya ves que si tú divides esto directo Te da 64 y cachito Da punto y cachito Bueno Para que te dé entero Le vas a poner la siguiente fórmula Igual Entero Si abre el paréntesis Le pones G5 entre G6 Al dividir el G5 entre G6 Te va a dar un valor pero entero Ahora esta fracción La fórmula la vas a poner así Igual ABS Abres el paréntesis Le pones G5 Lo cierras Le pones menos Abres el paréntesis Y 5 por G6 Y lo cierras Y este 8 simplemente se recorre Le pones igual Al valor que tienes en el G8 De esta forma Tú ya no vas a batallar Si tú aquí le pones por ejemplo 5 cuartos En automático Te va a estar dando las respuestas O le pones 8 cuartos O si dices No son 8 medios Te fijas como en automático Te está dando las respuestas Inciso B Si ya ha dado 2 vueltas y media Al circuito Que distancia ha recorrido Mira aquí Ya tenemos El 57 medios Lo vamos a multiplicar Por la fracción De 2 enteros Y 1 medio Multiplicamos 2 Por 2 4 y 1 5 Son 5 medios Multiplica 57 por 5 Es igual a 285 2 por 2 Es igual a 4 285 entre 4 Es igual a 71 y 1 cuarto Si lo quieres ver En tu hoja de cálculo Pues aquí nada más le pones 5 cuartos Te fijas que te da el mismo resultado 71 entero Y 1 cuarto Si tardó 3 horas En dar esas 3 vueltas y media ¿A qué velocidad promedio iba? Tú vas a dividir 71.25 Entre 3 Es igual a 23.75 kilómetros por hora ¿Por qué decimos que 71.25? Porque recuerda que 1 cuarto Es lo mismo que .25 ¿A qué velocidad tendría que ir Para recorrer esa distancia en 2 horas? Tú vas a dividir 71.25 Entre 2 Es igual a 35.625 kilómetros por hora Al iniciar un campamento con 3 amigos Había víveres para 20 días Conforme pasaron los días Fueron llegando más amigos Pero la cantidad de víveres No cambió Completa la siguiente tabla Para saber cuántos días les durarán Los víveres De acuerdo con la cantidad de amigos Que se reúnan Consideren que a todos se les otorga la misma ración o cantidad de víveres Aquí nos dicen que con 3 amigos les van a durar 20 días los víveres Para 5 amigos ¿Cuántos días les van a durar esos víveres? Mira lo que vas a hacer es una multiplicación Multiplicas 20 por 3 entre 5 Es igual a 12 Les van a alcanzar para 12 días Si son 6 amigos Tú vas a multiplicar 20 por 3 60 Entre 6 Es igual a 10 Si te fijas Si te fijas la relación Es del doble al doble ¿Verdad? 3 por 2 son 6 Como son 6 Esos víveres les va a durar la mitad Que son 10 días Si son 10 amigos Vas a dividir 60 entre 10 Es igual a 6 Si son 12 amigos Divides 60 entre 12 Es igual a 5 Consideren una caja con las siguientes dimensiones Largo 60 Ancho 30 Alto 30 Si multiplicamos 60 Por 30 Por 30 Es igual a 54 mil Este tiene un volumen de 54 mil Centímetros cúbicos A lo largo de esa caja Se van a alinear cubos Cuyos lados tienen diferentes medidas Completa la tabla para saber Cuántos cubos caben en esa caja Mira vamos a ver que el primer cubo Tiene una medida de un centímetro Vamos a suponer que es este cubo Y mide un centímetro Como mide un centímetro Quiere decir que le caben 54 mil cubos Para el siguiente nos dan una medida De dos centímetros Vamos a suponer que es este otro Mira yo aquí se los dibujé Para que lo vean un poquito mejor Recuerda que si va a medir de un lado Dos por dos por dos Multiplicas dos por dos Cuatro por dos Ocho Quiere decir que esos 354 mil Lo divides entre ocho Y vas a tener un resultado De seis mil setecientos cincuenta Si el cubo mide Tres por tres por tres Tres por tres Nueve por tres Veintisiete Vas a dividir Cincuenta y cuatro mil Entre veintisiete Es igual a dos mil Quiere decir que solamente van a caber Dos mil cubos De tres por tres Para el siguiente tenemos cinco Multiplicamos cinco por cinco Veintis cinco por cinco Es igual a ciento veinticinco Dividimos cincuenta y cuatro mil Entre ciento veinticinco Y nos dan cuatrocientos treinta y dos En el siguiente multiplicamos Seis por seis por seis Son doscientos dieciséis Cincuenta y cuatro mil Entre doscientos dieciséis Es igual a doscientos cincuenta cubos En caso de que no lo entiendas ¿Sí? Te lo voy a explicar de otra forma Mira Si el primero es de sesenta Por treinta por treinta Para el segundo Que mide dos centímetros ¿Verdad? Quiere decir Que tú vas a dividir Estos sesenta entre dos Sesenta entre dos Es igual a treinta Treinta entre dos Es igual a quince Lo ponemos aquí Ahora vamos con estos treinta Treinta entre dos Es igual a quince Si tú multiplicas treinta Por quince Por quince Es igual a seis mil Setecientos cincuenta El mismo resultado Que tenemos aquí Para el siguiente Sería de tres Vamos a dividir Estos sesenta Entre tres Es igual a veinte Treinta entre tres Es igual a diez Lo ponemos aquí Y treinta entre tres Es igual a diez Multiplicamos Veinte por diez Por diez Es igual a dos mil ¿Te fijas cómo nos dan El mismo resultado? Digo yo se los explico De forma diferente Para que ustedes Tomen el dato Que más les agrade Pero los dos resultados Les da exactamente Lo mismo ¿Cuáles de las tablas De esta sesión Presentan una variación Proporcional directa? Sería la tabla diez Y la doce ¿Cuáles presentan Una inversa? Sería la tabla Número once ¿Cuáles no son De proporcionalidad? Ninguna Bueno amiguitos Hasta que ha sido todo Por el día de hoy Nos vemos En la siguiente clase ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!